En la copa de un árbol, una especie de cenzontle parece comunicarse. Escucha y responde. A lo lejos, el biólogo Esaú Villarreal graba esa conversación. Lo que es evidente es que hay un lenguaje, que hay medios de comunicación por cada especie. Entonces, si sumamos la cantidad de especies que hay en el mundo, tanto sea de peces, de aves, de anfibios, de insectos, podríamos entender que hay miles de lenguajes. Es egresado de la UNAM y un apasionado del sonido de la naturaleza. Graba voces de animales que sirven para evaluar la salud de los ecosistemas. Lograr identificar cuáles son los cantos de las etapas reproductivas. Y con eso podríamos a lo mejor crear estrategias para poder definir áreas dedicadas para la conservación, porque sabemos que ahí es donde deciden ir a reproducirse. No solo las aves, actualmente Esaú Villarreal colabora con el Laboratorio de Biología de Conservación de la UNAM en Mérida, Yucatán, escuchando los murmullos hasta debajo del mar. Hay algunos sonidos de los peces que son como si fueran tambores, como si fueran pequeños tamborcitos y suenan como un tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut la necesidad de tener estas herramientas en el país. Anteriormente, la única forma de hacernos de este tipo de herramientas, de estos micrófonos parabólicos, era comprarlos en el extranjero. Su trabajo ha rebasado las fronteras del país. Con uno, Agustín Velasco.